Eres fuego de amor Tuviste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina, alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el corazón Y tu alma el amor La huella de tu canto he hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Tu vida y tu razón es tu país donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina, alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, alza tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto he hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La 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 Gracias.